El segundo El segundo El de ganado ¿Me han hecho dos cerríes de carrer? Uno Uno y han sacado este ganado ¿Has hecho el de ganado? Sí El cerrí no lo hará Raro, ¿no? El cerrí liga al tercero Los cerrí la vez que ahora ¿Qué está? ¡Gracias! ¿Cómo se mueve eso? ¡Por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!